Bueno, pues ya estamos en la mesa de trabajo, a ver lo que se encuentra aquí. Algunas veces traen los paquetes súper bien empaquetados, ¿eh? Paquetes súper bien empaquetados. Ya por aquí el Skidplay o como lo llaméis, yo lo digo base de training. Muy bien. Hostia, no es el típico este de... Esto no va hecho en impresora pero de resina, ¿sabes? El tacto que tiene esto. La verdad es que me ha sorprendido un poco, ¿eh? Bueno, está por aquí. Bueno, aquí tenemos un piñón. Supongo que será... no sé qué relación de la, ¿eh? No lo sé. Esto hay que probarlo todo. Con sus tornillos y sus pasadores también. El piñón no hice cuánto es, ya que he cortado los dientes y ahora no lo voy a hacer. Y aquí ya tenemos la tralina. Yo que quería que os diga. Hay que mirar... Esta, esta coluna está suelta, por ejemplo. Esto está todo suelto, hay que apretarlo. No sé. Está muy bien. Vamos a ver el peso que tiene. Tiene un peso de... Mirad. 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 Water. De 106 gramos. En total, 142 gramos. No sé. Como tampoco he tenido ninguna de estas en la mano nunca, voy a esperar a ver a mi compañero y sacaremos conclusiones entre los dos. Después de Corona, os lo muékeiten. Intentного, un problema limpio. Tiene una ave pierna. Vamos a comenzar aMaxerelapps. Vamos a comenzar a Meine Ya, Lo Himself a la posible extrema. Esto está grabandokat ц�ap. Es unaциación empujita,